Ah, pues... ¡Cúbreme! ¡Recargando! ¿Por qué elijo yo el movimiento, joder? Eh, ¿por qué elegí yo así? ¡No está en lo más alto! ¡Toma! ¿Qué? Vale, vale. ¡Se me acabaron! Luego cuando... ¿Qué, qué, qué? Entonces, espera, espera. ¿A poco desde el principio? ¡Recargando! Ah, que empiece peleando. Vale, vale. ¡Enemigos contactados! ¡Recargando! ¡Se me acabaron! ¡Toma! Sí, tienes... Tienes que pulsar el joystick izquierdo. ¡Poño, no me lo puedo quitar! ¡Venga, un sanitario! ¡Toma! ¡Alcanzados! Eh... Los cuchillos balísticos. ¡Enemigos! Tal vez no hablo, jeje. Ah, vale, vale, vale. Sí, pero esa baja tú no la haces con el coche, chaval. Me ha bajado del coche y no la haces. ¡Cambiando cargador! ¡Enemigos mienta! ¡Hombre abajo! ¡Uy! ¡Es que el arco... No me gusta usarlo porque... ¡Recargan! ¡Aparte que tarda mucho de recargar! ¡Es muy difícil de matar con él! Tienes que apuntar Si está en movimiento Tienes que apuntarle bien O calcularle Su pisada Porque si no Iría Yo lo que hago siempre Es anticiparme a su movimiento Nunca le apunto Cambiando cargador Médico Toma No, me la grabé hace una semana Si quieres Grabamos una Entra tú y yo Ahora nos ponemos ¿Qué?